No tiene ninguna, tu padre es capitero, que le haga una, que le haga una, que le haga una. Este niño chiquito no tiene pura, no tiene pura, este niño chiquito, una ya viene, se va a eso tu padre, para los reyes. Para los reyes, para los reyes, este niño chiquito, una ya viene, una ya viene. El mundo chiquito no tiene pura, no tiene pura, no tiene pura, no tiene pura, no tiene pura. El mundo chiquito no tiene pura, no tiene pura, no tiene pura, no tiene pura. No tiene pura, no tiene pura, no tiene pura, no tiene pura. Constituir una alumnación que llevaría el nombre de Casas de Guidad San Francisco de Asís. Bajo la dirección del compostible folclorista. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!